Clasificación de las cuentas patrimoniales Para facilitar el análisis contable de los elementos patrimoniales de la empresa, deberás reagruparlos de acuerdo a sus características en cuentas específicas. Por ejemplo, en la oficina de una empresa hay mesas, sillas, escritorios, libreros, archiveros, lámparas, etcétera. Todos estos elementos los podrás agrupar bajo el concepto mobiliario de oficina. Aparte de esto, la empresa no ha pagado los insumos adquiridos con dos de sus proveedores. Ambas deudas las agruparás en una sola cuenta denominada proveedores. Como el mobiliario de oficina es un bien de la empresa, de manera contable forma parte de sus activos. Por otra parte, la cuenta proveedores formará parte del pasivo de la empresa, pues es una obligación que se debe cubrir. Las cuentas permiten agrupar las transacciones de una misma naturaleza, ordenar la información de manera simple y oportuna y facilitar el control de las operaciones. El número de cuentas con el que trabajes dependerá del tamaño y rubro económico de la empresa. Para optimizar su manejo, deberás clasificar y codificar cada una de ellas. Las cuentas que conforman los activos y pasivos de la empresa se clasifican de acuerdo con su liquidez. Esto significa, en el caso de los activos, la facilidad con la que pueden convertirse en dinero en efectivo. Por ejemplo, es más fácil convertir en efectivo un cheque que un automóvil. En el caso de los pasivos, la facilidad con la cual la empresa puede pagarlos. Por ejemplo, es más sencillo pagar un pedido a un proveedor que una hipoteca a un banco. Las cuentas que conforman a los activos y pasivos de la empresa se dividen en tres grandes grupos. Circulante, puede venderse, pagarse en un plazo menor a un año. Fijo, puede venderse, pagarse en un plazo mayor a un año. Diferido, se puede vender, pagar a plazos. Otros, son las cuentas que no coinciden con ninguna de las clasificaciones anteriores. Por otra parte, las cuentas del capital contable se clasifican en Capital contribuido, el cual se conforma por las aportaciones de los dueños y donaciones recibidas por otras entidades. Y Capital ganado, el cual lo conforman las ganancias o pérdidas acumuladas, así como las registradas en el período analizado. Esta clasificación te permitirá codificar las cuentas patrimoniales de la empresa de acuerdo con su liquidez en grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. Gracias por ver el video. Gracias.